El IBEX 35 ha abierto este lunes con una caída del 7,06% en los 7.800 puntos, son mínimos del año 2016. Todo en una jornada en la que el precio del petróleo se ha llegado a dejar casi un 30% ante la guerra de precios desatada entre Arabia Saudí y Roma. Valores ligados al crudo son los más castigados. Repsol, inhibido en los primeros compases de la sesión, se ha llegado a dejar más de un 15% en la primera hora de cotización. Retrocesos similares también para ArcelorMittal. Caídas generalizadas también en la apertura de las principales plazas del viejo continente ante el desplome del precio del petróleo y el avance del coronavirus. En Asia hemos visto también tono negativo. El Nikkei de Tokio se ha dejado al cierre en más de 5 puntos porcentuales, mientras que la bolsa de Seúl ha terminado con una caída del 4,2%. Si nos fijamos en Wall Street, los futuros estadounidenses vienen también con caídas. En las divisas, la relación euro-dólar cotiza al alza a las 1,14 unidades. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,28% con la prima de riesgo en los 112 puntos básicos.